Arranca Ramallo a Sanchez, gran jugada, escapa Ramallo a Sanchez, se pegó, se pegó, se pegó Ramallo a Sanchez. Siempre soñé con un propio televisor, hasta que un día me enteré de la promo de mi rancho. Por la compra de un lote a plazo, al contado o siendo puntual en tus cuotas, puedes ganar 4 motos, 20 televisores, un lote de terreno, un auto y una casa. No lo olvides, mientras más cupones, más opciones de ganar. Recibe cupones por cada cuota inicial, puntualidad de tus cuotas, compra al contado o a plazo. Así que ya sabes, no sea Pancho y venga mi rancho. Mientras la Martín, ahí está Martín, le pegó. Mi Rancho, 10 años cumpliendo sueños. Términos y condiciones en www.mirranchosrl.com.bo Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.